Hoy es un motivo de mucha alegría el poder venir a reconocer a las enfermeras de los enfermeros de la entidad, de nuestro bello estado, de otorgar un reconocimiento a la destacada labor del personal de enfermería del sector salud. Quiero felicitar a los ganadores de estos reconocimientos que reciben como resultado, seguro estoy, de un buen desempeño y de reconocimiento a la sociedad y de reconocimiento de sus jefes y de la buena evaluación de su desempeño a lo largo de mucho tiempo. Y que Quintana Roo merece trabajadores como ustedes y que continuar esperando buenos resultados es benéfico para Quintana Roo y con un buen sector salud, con un buen sector de enfermeras y enfermeros laborando en buenas condiciones de nuestros invitados, vamos a seguir avanzando en mi estado. Muchas felicidades, y enhorabuena por este ganador, al momento y sepa.